muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal y aquí estamos de nuevo en John Wick Hext justo donde nos habíamos quedado que era en encima nos habíamos quedado encima en el elíseo vale si os acordáis con nuestro particular neo en este matrix particular nuestro habíamos hecho como una serie de compras vale de traje para ir recogiendo por aquí cositas vale de armas de munición vida y estas cosas y habíamos empezado ya está esta nueva pantalla digamos que se compone de 1 2 3 4 5 6 fases donde aquí estará el boss entiendo el almacén y ahora estábamos aquí encima vamos a meternos y vamos a continuar bien habíamos venido por aquí y estábamos en esta discoteca no parece de ese ojo osborn what is way up from danza to bounce a toona and american success story yes do that version of the story leaves out a few and fortunate accidents accidents rooftop falls dislocated limbs gunshot wounds así vale esto es lo que va a pasar no entiendo jaja vale bien después de esta explicación vamos a ir no no voy a ir voy a ir por aquí por detrás esto es muy ojo espera 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 puedo andar aquí le podré meter golpearemos normal que viene uno por ahí golpear uff no me ha dado no esto esto lo llevaba de saque no yo ya vale vamos a esperar 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 uff uff lo puedo parar sí vale lo he parado preparado y ahora le meto y te meto otra vez ahí estamos vale tengo una pistola esto tengo siete balas con un cargador por lo tanto no voy a buscar todavía esta puerta se abrirá o qué esta de aquí digo esta la abro esta ahí no no pinta nada no vale ups uff uff no puedo parar eh uff 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 ya ha ido justísimo lo habéis visto ha ido super justo tíos vale vale no no queda nadie más vale fuera vale aquí me puede venir gente por todos lados eh o sea que voy a ir ocultándome uff por ahí me viene uno eh vale tengo uno aquí y tengo otro aquí este creo que viene sin pistola vale vale pues me voy a esperar aquí ven ven chaval ven 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 chaval ven ven que te voy a hacer un hombre vale vale voy a concentrar vale ahí hay otro hostia que este me va a disparar eh ups donde tengo otro me ha localizado a este a otro que viene por aquí son dos eh o sea vale vamos a esperar se van a esperar ahí en serio vale pues nada pues eh me voy a tener que agachar están todos esperando los cabrones eh vale rodar disparo fallo vale pero lo hemos matado este va a disparar o sea que tengo que rodar otra vez menos dos menos dos y disparo hostia puta que cabrón pues voy a volver a rodar un cambio de postura ahí ahora si disparar a tomar por saco vale tres disparos me quedan y tendré que cargar eh vale pues a ese a tomar por culo me queda un disparo por lo tanto voy a recargar ya vale voy a concentrarme voy a recargar ahí estamos cargador lleno hostia hostia pistola si no uff vale vamos a pararlo uff uff y esto ahora que pasa dios que me ha dado que me ha dado eso es lo que pasa tú vale tengo que ir para acá ¿no? venga hostia vale vamos a esperar vamos a esperar hola colega esperamos tomar por culo era una tía pobreta buah abrir puerta hay un tío por ahí ¿no? buah aquí se me van a poner por todos lados ¿no? hostia 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 que viene un tío por aquí por la espalda y otro por ahí muy bien muy bien muy bien muy bien no importa no importa porque me voy a librar de los dos ahí está este está aquí por lo tanto de momento me voy a meter aquí y si tengo que dispararle a alguien pues le dispararé vale vale este está por aquí moviéndose va a entrar uno por aquí vale tengo a este aquí perfecto a ver si el otro me lo puedo ventilar sin gastar munición va a ser difícil cargarmelo sin munición porque si a este le puedo disparar ya que putada tíos me levanto lo puedo golpear directamente empujar o parar lo paro vale le golpeo perfecto ahí estamos vale venga ostras tiene un pistolón este también vale vamos a ver van a salir por los dos lados porque tengo eso en X se me van a salir por la espalda ah no 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 pues guay 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 perfecto vale no vamos a repetirlo le metemos al siguiente vale vale aquí tenemos a este tío este lo podemos golpear normal vale aquí me viene uno con pistolica y lleva una pistólica curiosa ¿verdad? vamos vamos acércate cobarde vamos vamos a ver ¿por dónde va este? ¿por dónde va? lo voy a ocultar bien tío porque este hostia que cabrón vale 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 uh venga a tomar por culo bicicleta venga uh me puedo levantar me da tiempo uh parar wow tío ya la hemos liado la hemos liado la hemos liado disparar lanzar arma la hemos liado la hemos liado la hemos liado pues nada golpear ya 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 lo sé ya lo sé vamos a ver vale me concentrar aguantaría aguantaría otros disparos ¿no? la hemos liado parda hostia cambiar postura vale aquí me viene uno vamos a esperar ese no me ve ese no me ve ese ha pasado de mí bueno no se están acercando vale vamos a rodar aquí rodamos aquí le metemos a este cambio postura le golpeamos a este esperamos 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 nos concentramos esperamos andamos hasta aquí esperamos 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 cambiamos postura rodamos mierda rodamos no se lo espera me va a golpear ¿en serio me vas a golpear? ¿será si yo quiero o no? toma toma venga a tu casa vale a ver ¿dónde tengo que ir? ¿para aquí no? tengo que ir para allá pero puedo irme por la barra que estoy más protegido ¿no? perfecto y aquí me viene otro vale pues cambio postura ruedo aquí uff un disparito solo me levanto otro disparito perfecto me concentro ¿dónde me viene? ¿dónde me viene? me viene de frente me viene de frente vale me van a venir por los dos lados vale a este le metemos uff me he pasado un poco ¿no? no puedo parar vale no puedo parar no puedo parar me quedan cuatro disparos solo ¿eh? y tengo pistolas ahí con diez balas o sea que voy a gastar vamos a investigar tío uff cago en su padre ah vale este este es a golpes uff me he pasado me he pasado golpear parar hostia vale derribar derribamos aquí y le metemos uff 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 me quedan dos disparos con dos disparos puedo matar a este vale este como me va a disparar este le voy a meter a este me cago en su padre oh no me quedaba uno dios no me he fijado en mi vida tíos para intentar vale vamos a ir con calma esta vez vamos a ir con calma hay dos tíos aquí ¿vale? muy bien este golpeo vamos a mirar bien las cosas porque no puede ser golpeo ping y ping vale tengo un tío aquí que si me adelanto puedo golpear ping ping vale y ping estos no importa está muerto ya ¿no? sí vale por aquí teníamos un a un mendado vale a disparar pero yo soy más más rápido lo paro le golpeo y le golpeo otra vez vale perfecto aquí tengo un podio desde aquí podría disparar a todo dios vale se va vamos a venirnos por aquí ups me sale con pistolita aquí poco puedo hacer o sea que hostia en serio hemos fallado disparar 60% voy a cambiar postura 80 vale andamos hostia uff se me va concéntrate chato concéntrate que te vienen unos cuantos parece que me vienen dos se abre el cabrón eh para poder dispararme cambio postura a ver vamos a hacer una cosa cambiar postura rodar vale no me ha dado pero tengo 20.000 tíos aquí vale no pasa nada cambio postura derribo hacia aquí vale buah vale vamos a ver si cambio postura y ruedo y me alejo y pego tiros cambio postura ruedo ese va a fallar espero vale solo puedo disparar voy a encajar voy a encajar la hostia como un campeón no ah no no puedo rodar puedo rodar porque levantarme encajo la hostia ruedo uff pues me han metido eh pues me han metido vale y se va ah pues muy bien a este lo empujo le tiro el empujón aquí vale está tonto y a este vale 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 ya sepa que sirve el empujón o creo que sepa que sirve el empujón me quedan 7 balicas ojo este viene con pistola voy a esperar hostia me vienen 2 vale cambiar postura esperar 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 cambio postura tu padre 50% disparo uff 30% cambiar postura uff porque no puedo rodar aquí dios uff viene mucha gente vale vale dios vale y ahora vuelvo a cambiar postura no voy a poder volver a cambiar postura eh ojo mierda vale vale me tengo que cubrir como sea me concentro vale me vuelvo a concentrar esperar 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 cambiar postura ruedo buf ruedo otra vez y ruedo otra vez jajajaja y me levanto y te meto a la de dios te paro y te meto a la de dios y te vuelvo a meter vale 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 me quedan 2 disparos por lo tanto voy a coger ya este arma voy a coger automática me concentro esto es una mierda eh tíos mierda bueno esperar esperamos uff vale espero te derribo pongo aquí y disparo perfecto vale y tengo aquí otra uff tengo un pistolón ahí pero nada vale vamos a ver que hay aquí nada vale pues nos piramos tengo que ir con más calma tíos tengo que ir con más calma porque no puede ser no puede ser esto venga siguiente no puede ser esto no puede ser esto ojo no está el boss aquí no no me ve no vale parar uff derribar hostia a ver a ver espérate 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 esto hay que meditarlo hay que meditarlo este me está a punto de disparar si cambio postura me da vale cambio postura ruedo vale disparo mierda ruedo no 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 soy más rápido serio dios me ha dado el cabrón tomar por culo vale cambio postura me vendo vale me concentro me pillo una de 10 me pillo me voy a meter por aquí he oído una puerta he oído una puerta estoy aquí estoy aquí ven ven a por mí ven un tío menos del que me tengo que preocupar parar vale golpear y golpear el centro vale este tampoco lleva pistola golpear este sí que lleva pistola donde se ha abierto la otra puerta vale me quedan balas todavía 40% vale vamos a dejarle que venga ya no he hecho balas venga a tu casa voy con 6 balas voy con 6 balas aquí tengo un tío aquí tengo otro que sale sin arma vale no me preocupa vale podría pegar patadas a la cara tío estaría como mucho más guapo ¿no? vale el otro que venía por aquí ¿qué? está por ahí este se lleva pistola vale derribamos aquí no me ha dado hostia puta que malo soy tú y me quedan dos disparos me quedan dos disparos recopamos esta aquí tengo una de 8 aquí tengo una de 10 es este pero no lo veo hostia tiene pistola hostia no te he visto gachón y tú me quieres dar me quieres dar candela y de hecho me vas a dar candela ¡ah! tío no puedo esquivar tío ¡buff! menos mal tomar por culo cogemos arma vale ¿dónde te voy a llegar? ¿dónde te voy a llegar? ¿qué puertas ha abierto ahora? ¿esta? 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 ¿este? ¿esta? Vale, ¿puedo llegar y meterle Antes que él me dispare? Sí Vale Vale, vale, llevamos, llevo de 10 Nada ¿Va a estar el boss aquí? No, este es normal ¡Lol! Vale, hay un boss ahí Perfecto Vale, vale No pasa nada No pasa nada Tenemos un boss Tenemos un boss No pasa nada A ver ¿Cómo afronto este tío? ¡Uf! Vale, vale Vale, vale ¿Puedo andar y pararlo? No Cambio postura Ruedo Vale Cambio postura Si lo derribo Le quito 10 Luego lo golpeo Empujarlo Le quito 4 Derribo 4 Vale 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 Ahora le disparo Le quedan 9 balas Lo derribo otra vez aquí Le disparo Le quedan 4 Le puedo volver a disparar No me jodas Le puedo volver a disparar ¿No? Yes Por culo La bicicleta Vale Nos hemos cargado ese boss Los clientes han oído Te sugiero que hagas lo mismo Bueno Bueno Veremos Veremos Me quedan dos balas solo Osborne's men Cleared the patrons And then They rained down Hell on him Mm-mm 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 Hostia Me ha dado tío Pero si me ha agachado Bueno No tengo balas Tengo un problema ¿No? Le lanzo el arma Perfecto Uf Menos mal que este viene Este viene sin arma Tío Si no Lo derribo Aquí Vale Cojo este arma Esta viene desarmada Sí Vale Me puedo esperar Ven, ven, ven Ven guapita de cara Ven Ven, ven un segundo Ven Te voy a comentar un tema Perfecto Vale Bueno Vale Estos dos no tienen arma Venga Venir para acá A ti te voy a derribar Y a ti te golpeo Me concentro Y aquí me voy a la aventura Vale Este tiene arma Por lo tanto Más vale dispararle Vale Me van a venir unos cuantitos Así que me voy a pillar esta pistólica Ups Esperamos Perfecto Que me viene otro con pistola ¿No? Disparar 60 Vale Si cambio de postura Me quedan dos tiros Cien por cien Cien por cien Vaya mierda Cien por cien Uf Menos mal Tío Recojo pistola Cambio postura Vale Mierda ¿Dónde se ha abierto la puerta ahora? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chacho Yo creo que tengo que limpiarlo todo Porque si no me van a venir por la espalda Debería a lo mejor ir para allá Y limpiar esto Creo yo Pero vamos Vamos a ver Que sorpresas Me trae el destino Vale Este va con pistola Aquí no me da Este lleva pistola también Vale Todos vienen con pistola Me agacho Me dan Perfecto Me alejo Este no lo veo Pero este si Buah Buah Me van a dar la de San Quintín No me puedo concentrar Cambio postura Me concentro Vale Cambio postura otra vez Vale Necesito un arma Necesito un arma Vale Ruedo aquí Disparo Ruedo aquí Recojo arma Interrumpirá Este lo tengo que matar Vale Este ha fallado Pero sigue disparando Por lo tanto Yo Ruedo Disparo Vale Este ya me ha dado Me da igual Perfecto Cambio postura Me vendo Espero que no venga nadie Vale Este lleva un metrallote Que me estás contando Ametralladora Si señor Vale Concentración Por favor Gracias Me queda una venda Solo Lo vamos a dejar aquí Por hoy Tíos Hemos muerto una vez Nos hemos confiado mucho Luego he sido más cauto Vale Pero Pero hay que estar Preparadísimo Con los tiempos Y los porcentajes De tiro Vale Habéis visto que hemos fallado Bastantes tiros Hemos fallado Pero bueno Al final Hemos conseguido superarlo Así que un buen like Si os ha gustado el capítulo de hoy Si queréis que continúe con la serie Ya sabéis Hostia Esto no lo he visto antes Antes no me he dado cuenta De que habíamos hecho esto Con las piernas ¿Lo habéis visto? Hostia puta Tío No lo he visto Seguidme en Twitter Ya sabéis Que Que subo Todos los Los links de los vídeos Que voy subiendo Vale Al canal Y pongo pues Noticias futuras Vale De las nuevas cosas Que voy a subir Nuevos eventos Estas cosillas Nada más Yo me despido Dejándoos con Este final De capítulo Y nos vemos En el siguiente capítulo De John Wick Hex Que no sé cuántas pantallas Tendrá No sé para cuántos capítulos Nos dará Siempre y cuando os guste Chicos Ya lo sabéis Cracks Que Si queréis que continúe Darle un Un like Me despido Y hasta la próxima Cracks Vamos Neo Para el tiempo Algo Tío Qu desired Tracks Dejándquele Tart Dejándole Quicht Quij Henry Dejándole Quij ¡Gracias!